Quizá a veces por vergüenza o por miedo de pensar como puta es que este güey es la verga y qué le voy a decir yo que este güey no sepa o que esta persona no haya tenido ya una experiencia entonces qué tal si mi experiencia no es tan intensa como la de esta persona y no me puede entender lo que estoy tratando de decir. Pero la realidad es que la mayoría de la gente que tienes cerca a la gente que te rodea pues está cerca de ti porque te admira porque te respeta porque te quiere porque piensan que tú estás sumando a su vida y si se acercan con algún problema si se acercan con algún sentido de discusión si se acercan con alguna pregunta hacia ti es porque ellos entonces están valorando tu opinión. Efectivamente chamacos nuevamente es martes nuevamente a las 8 de la noche y aquí nos espera absolutamente a nadie. ¿Qué tal les quedó el ojo que esta semana sí llegamos a tiempo? Producción me está haciendo la maravillosa pregunta chamacos de si ya escucharon Stereo Fresh, ya fueron a guachar el video oficial, si ya lo fueron a guachar aquí se los dejo en una de las cartas muchachos vayan y chequenlo, guachenlo, dejen un comentario, corazón, favoritos, compártanlo en todas sus redes muchachos. Apreciamos todo el apoyo que le están dando a este nuevo sencillo de Los Shotguns. Y recuerden muchachos que este y todos los videos del canal son auspiciados por la marca más fresca de tichas de todo el condado de la Perrazo Clothing que pueden encontrar en www.losshotgun.com. Esta semana hemos estado más international que nunca, que si Canadá, que si la Albuquerque, ahí con todo y el Jesse Pinkman, pónganse las pilas que tenemos en videos absolutamente a todo el mundo chamacos. Y estén pendientes de mi perfil del Bandcamp muchachos, les recuerdo que este viernes 4 de junio sale un nuevo material titulado No debería ser tan difícil hablar, son dos rolas. Diferentes, cada una es un mundo diferente, una es como acústica, la otra trae como un verso rapeado y tiene como autotune. Recuerden que cada compra de estas rolas equivale a un acceso a un show acústico virtual. Quedamos en este mismo estudio donde se hacen estas mismas canciones, tocando unas rolas con la acústica y cotorreando con ustedes, echándoles una chela. Así sin más estamos llegando a lo que nos importa esta semana. Tratar de aparecerte más en la vida de la gente que tú consideras que te quiere y en la vida de la gente que tú quieres. Porque si mucho se habla, es muy popular ahorita el pedo de que tienes que establecer tus límites y que tienes que sacar a la gente tóxica de tu vida. Pero creo que no se habla suficiente sobre mantener mucho muy cerca a la gente que no es tóxica en tu vida, a la gente que te suma. Si es importante cuidar tu salud mental y alejarte de las personas que no están añadiendo nada en tu vida, pero también estás cuidando tu salud mental, procurando a las personas que te traen calma, a las personas que te enseñan cosas. Las personas que solamente pueden estar ahí contigo ofreciéndote su compañía, su sabiduría, sus experiencias, ofreciéndote solamente pasarte la chingón. El otro día estaba pensando como que, ah, pues a Real Chile yo sí convivo con mucha de la gente como en mi cabeza. No precisamente con las personas, pero luego me pasa que tengo como amigos que hacen chingos que no veo, de los cuales tengo un recuerdo. Y luego como los sigo en el Instagram o me ponen un like en el Facebook o la madre, como que me acuerdo de ellos. Y entonces yo digo como, ah, mira, claro, ya estamos como cotorreando en mi cabeza de alguna manera. Y eso hace que yo pierda como el sentido de falta de comunicación con esta persona. Yo digo, ah, mira, claro, este güey ya le dio like a mi foto, seguimos en contacto, lo cual a veces es señal de nada más decirle, güey, acá andamos, seguimos siendo compas. Ahorita no tengo tiempo de escribirte, pero pues ahí tengas un like, buen hombre. Si esto se está haciendo demasiado seguido, luego se puede perder el sentido de conexión humana, güey. Y solamente estar conviviendo con esta idea, estos recuerdos que tú tienes de esta persona de hace un par de años. Y aunque no la has visto en persona, ha seguido teniendo una interacción digital de alguna manera, sin ni siquiera intercambiar palabras. Y es ahí entonces cuando ya hace falta, pues un poco de contacto, un poco de interacción, una pregunta. No solamente rebotar interacciones, sino también tratar de interactuar de una manera más activamente. Hablando de cosas un poquito más sustanciosas para poder tener una idea muy clara de la persona. Aunque no tengas chance de verla en persona, puedes tener una idea clara de esta persona. Y ahora sí, alimentar como ese sentido de comunicación. Y estamos hablando un poco de eso también, de sí utilizar una comunicación recíproca. La gente la mayor parte del tiempo te ofrece su amistad de una manera desinteresada o de una forma en donde no están ellos esperando obtener ningún beneficio más que tu compañía, más que tu buena vibra, más que tu buen pedo, güey. ¿Sabes? No están tratando de obtener algún beneficio. No están tratando de sacarte algo de la bolsa. No están tratando de ellos recibir ningún tipo de beneficio. Solamente esperan desinteresadamente tu interés hacia sus personas también, güey. Y es equivalente, no puedes nada más tener a gente preocupándose por ti, preguntándote cómo estás todo el tiempo, cuidándote, aconsejándote. Y tú nunca estar para ellos cuando ellos necesitan un consejo, cuando ellos necesiten algún paro, güey. Porque hay veces que tú ni siquiera ofreces como el consejo, ni siquiera ofreces como esta comunicación. Quizá a veces por vergüenza o por miedo de pensar como, puta, es que este güey es la verga y qué le voy a decir yo que este güey no sepa o que esta persona no haya tenido ya una experiencia. Entonces, ¿qué tal si mi experiencia no es tan intensa como la de esta persona y no me puede entender lo que estoy tratando de decir? Pero la realidad es que la mayoría de la gente que tienes cerca, la gente que te rodea, pues está cerca de ti porque te admira, porque te respeta, porque te quiere, porque piensan que tú estás sumando a su vida. Y si se acercan con algún problema, si se acercan con algún sentido de discusión, si se acercan con alguna pregunta hacia ti, es porque ellos entonces están valorando tu opinión. Y si solamente te cuentan el problema, pues los puedes escuchar. Y en una de esas, si tú tienes algo que aportar a la conversación, estoy seguro que ellos lo van a apreciar igual, de la misma manera que tú lo aprecias cuando ellos tienen algo que aportar a tu conversación. Porque es una realidad, o sea, dejar morir a la raza es una señal de que te valen verga, de que no te importan, de que no estás pendiente de ellos. Muchas personas se excusan, incluido yo hace un par de años, sobre la línea de, es que yo no sé cómo estar presente en la vida de la gente y es como algo bien incómodo y a mí no me gusta que me estén chingando y la madre. Esto no es una razón, güey, eso es una excusa, cabrón, para no estar buscando a las personas, para no estar presente, para no obligarte a ejercitar ese músculo emocional, cabrón, que al final del día es saludable que lo hagas porque lo vas a necesitar, güey. Es una transición muy rápida de cuando le importas un chingo a alguien y no le contestas a cuando le vales verga, güey. La gente se aburre muy rápido de la interacción solamente para un lado. Si estás preguntándote todo el tiempo por qué me están abriendo, por qué mis compas me dejan de hablar, por qué las viejas siempre se van, por qué me ven ni siquiera mis compas, mis carnales me invitan a los cotorreos, es muy probablemente porque tú tampoco tengas estas atenciones con esas personas, güey. Si todos los comportamientos de las personas que te rodean son muy similares, tienes que entonces inspeccionar cuál es tu comportamiento hacia ellos, porque es una resonancia directa, como a ti te tratan, tú tratas, güey, la mayor parte del tiempo, es la realidad. Entonces es importantísimo estar presente con estas personas y darles las gracias a veces cuando te tiran el paro solamente por estar ahí, güey. A veces por vergüenza de no poder como tirar el paro al mismo nivel que ellos, entonces ni siquiera aceptas el paro o aceptas el paro y nada más lo aceptas con culpa y nunca das las gracias y nunca haces como externo este pensamiento de que de verdad está pasando algo que tú aprecias y que estás verdaderamente agradecido con esta persona. Si tú no lo dices, esta persona no lo va a escuchar, güey, no es telepatía, no nos hablamos como caliuchis, cabrón. Si tú no lo dices, esta persona no te va a escuchar. Casi nunca la persona que hace un paro está esperando recibir algún paro ni siquiera del mismo nivel ni nada. Muchas veces solamente están esperando las putas gracias y ya, lo único. Y no, las gracias es arrogantísimo, no mames. Tan cabrón te sientes que neta piensas que la gente tiene que estar trabajando hacia ti, güey. Te tienen que estar haciendo el paro todo el tiempo y tú no tienes que decir nada al respecto, nada más aceptar y decir chingón, no mames. En ningún lugar del puto mundo, en ninguna conversación del mundo está además un gracias o un te extraño o un te quiero. Algo de ese universo en donde nosotros le estamos expresando a las personas que pedo, cómo nos sentimos. Y no tiene que ser gracias, no tiene que ser te quiero, no tiene que ser te extraño, porque luego sí puede ser muy incómodo ese pedo con la gente que normalmente no lo haces. Pero, pues como tú lo hagas, como tú tengas una manera de demostrar el cariño o la presencia con esa persona, a tus compas les puedes mandar un meme, güey, o como sea. La conversación preguntando qué tal, felicitándolos por el coche tan verga que se compraron, por el nuevo jale que obtuvieron. Pégale un like ocasional en su pinche foto, dale un comentario, mándale un mensaje. Aunque no lo puedas ver en persona, aunque no lo tengas cerca, un poco de interacción fuera de nada más un like va a un gran camino. O sea, puedes llegar muy lejos en una relación interpersonal y se puede poner muy interesante solamente preguntando cosas que te importan. Y pensar también un poco en ponerte en el lugar de las personas, ¿no? A ti cómo te hace sentir cuando te mandan un mensaje dándote las gracias, cuando te mandan un mensaje para checar cómo andas. Te sientes chingón. La mayor parte de las personas a tu alrededor comparten este sentimiento. La realidad es que no somos tan diferentes unos de los otros. Muchas veces las cosas que te hacen sentir chingón, hacen sentir chingón también a las demás personas. Entonces cuando tú estés de un lado, de cualquier tipo de relación familiar, amorosa, de amistad, de lo que sea laboral, es importante que te comportes como a ti te gustaría que la otra persona se comportara hacia ti. Y pues básicamente hay que tratar de aparecerse lo más posible en la vida de la gente que te importa, ¿no? De la manera que tú sepas, de la manera en la que te sea a ti posible. Mira, te mando este link de esta pinche rola que me acordó de ti. Te hice una pinche playlist porque te extraño. Y estas rolas, me acuerdo. Y hay muchas maneras muy sencillas de hacerle saber a la gente que estás pensando en ellas. Y eso verdaderamente fortalece las relaciones. Y cuando una relación de cualquier tipo que sea está basada en este tipo de conversaciones, se pone mucho más interesante. No está verguísima y esto no es ningún secreto. Pero al parecer no es una práctica tan común. Por lo menos siento que es normal darse cuenta. Ya entrados en los años, a mí me tomó muchos, muchos años darme cuenta de esta realidad. Porque yo me excusaba de una manera muy simple. Y yo decía, bueno, si yo no estuviera agradecido con estas personas o si yo no quisiera a estas personas en mi vida, pues simplemente no las tendría cerca. No trataría de tenerlas en mi cabeza. Y pues, güey, que pasen por tu cabeza, que crucen tus pensamientos, no significa que los hayas visto, que los hayas saludado, güey. Es muy fácil confundir esas ideas con el contacto directo con la persona, que es lo que necesitas. Tú, ¿cuántas veces piensas al día? ¿Cuántas veces te llega un pinche mensaje mágico del universo? Diciendo, ah, fíjate que este cabrón está pensando en ti y se acordó de esta vez que fueron y salieron y se fueron de viaje y se la pasaron bien perro y jugaron fútbol. Nunca a nadie le va, el universo no manda esos mensajes, güey. Tienes que abrir el hocico, tienes que agarrar el celular, tienes que mandar el mensaje. Y pues, bueno, aunque no sea algo que se pueda arreglar luego, luego de la noche a la mañana o algo que quizá no podamos tener tan presente todos los días, por lo menos solamente fijar y poner ese dedo en el renglón al respecto, pues nos hace que el problema sea visible para nosotros, ¿no? Y el primer paso para arreglar el pedo es, pues, descubrir cuál es el pedo. Entonces, muchachos, sin más, yo los dejo por aquí. Este es nuevamente el martes a las 8 de la noche. Por acá lo estoy guacheando la siguiente semana. Recuerden seguirnos en el jueves. Viernes, el podcast de Los Perrazos, número uno de habla hispana en República Checa. Por allá vamos a estar estrenando episodio. Vayan a checar el sencillo nuevo de Los Shotgun Stereo Fresh. Ayúdenos compartiéndolo por todos lados. Recuerda también visitar la tienda de sus muchachos, www.losshotgun.com. Envíos absolutamente a todo el mundo. Me acaba de llegar una orden, ¿eh? Ah, ¿a poco sí? Por aquí me está... Mira, nueva orden. Has recibido un nuevo pedido del chente, ¿eh? Cámara, tres trichas de vergasos se compró. Ahí se lo estamos mandando. Y acuérdense, muchachos, que 4 de junio, primer viernes de mes, hay música nueva en el Bandcamp. No debería ser tan difícil hablar. Justo de esto que estamos hablando es el tema de esta semana. ¿Qué tal? Como si lo hubiéramos planeado, muchachos, ¿eh? Pero, pues, bueno, nos estamos guachando la siguiente semana. Yo acá los dejo. ¡Sabor! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!